Bueno, y para la posteridad, este es el estado que presenta ahora mismo la casa. Estamos entrando por el pasillo. Aquí, en la cocina, totalmente tirada. Bueno, totalmente no, casi totalmente. Esto ya queda esta pared. Pero bueno, esta que era la conexión hacia la despensa y hacia el baño está todo tirado. Salimos por lo que antes era la puerta del baño. Llegamos al salón, que es lo único que queda en pie, porque era donde tenía yo guardadas mis cosas. Aquí, con los metros cuadrados de estos, vamos a verlo ahora. Estos metros cuadrados de esta esquina, que realmente no se aprovechan los de aquí. Esta es la última de las cajas que me quedan. Toda la serie de ventanales que tengo aquí, casa. Me queda un cuadro por recoger, nada más. Seguimos. Esta es la habitación de invitados, ya tirada abajo, completamente. Aquí había un armario, aquí en este frente había un armario que daba la habitación, un armario empotrado, el único de la casa. Y luego ya esto es de lo que es el despacho, con mi habitación, el despacho, bueno, pretencioso. Con mi habitación, que está en azul. Y aquí estaba el baño, que está totalmente demolido. Bueno, esta pared de aquí, esta, a ver si se ve algo, esta de aquí, será la única, yo creo, que permanezca en pie, casi, casi, de toda la casa. Porque todo lo demás, prácticamente, se va abajo. Todo ya lleno de los sacos de escombro. Una mampara que también tengo que recuperar. Pero bueno, ya se ve esto que empieza a tener ya un poco de aspecto de Kósovo. ¡Gracias!